Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esto es una caricia al alma después de todo el trabajo que venimos haciendo. Y este proyecto de declaración al evento de aniversario de la productora de M&M Producciones, la verdad que va a engalanar esa noche también. El evento es este sábado, 30 de septiembre, a las 21 horas, en el Cine Teatro Municipal Selec. Y bueno, es un abanico de artistas, desde cantantes en vivo, bailarines, drag queen, stand-up, todo eso va a tener el evento. Así que es un abanico de artistas jujeños, los cuales vamos a presentar ese día, el sábado, 30. Las entradas ya están a la venta, ahí en el Cine Teatro Municipal Selec también las pueden conseguir, en New Life Shein, que queda sobre la avenida Facio también, y sale 2.500 pesos. Sí, tuvimos el gusto de recibir a los chicos de la productora de M&M, que es un nuevo emprendimiento, una productora de eventos. La verdad que es destacable que nuevos emprendimientos se den en la ciudad a pesar de la crisis. Es una productora, un grupo de trabajo que da trabajo a otros jujeños. Así que felicitarlos porque están por celebrar su primer aniversario, a pesar de que ya viene de hace años de trabajo, pero formalmente es el primer aniversario. Van a hacer un evento este sábado. El evento va para mostrar nuevos talentos de la ciudad, nuevos talentos jujeños, y a beneficio de otras fundaciones y asociaciones.